Un accidente de tránsito en la vía Loja Malacatos cobró la vida de dos personas, una mujer y un hombre, quien murieron en la ambulancia y en el hospital respectivamente. Accidente de tránsito, aquí casi llegará al sector del Capulí. Tenemos hasta el momento tres personas heridas y una persona fallecida. Desconocemos el motivo por el cual el vehículo que circulaba ha sentido el Cabamba, Loja, perdió lo que es el control del vehículo y se accidentó con la bolqueta que podemos evidenciar. Se investigan las causas del accidente. En el vehículo también iban dos niños quienes se encuentran en diferentes casas de salud. Solo eso decían, yo se ve cuando estaba prendido, la llama altísima y todo. Entonces apagaron ya eso, solo eso yo le vi. Según moradores del sector, ayudaron a sacar a las personas que se encontraban dentro del vehículo para que fueran trasladadas al hospital. Aquí llegaron la Fiscalía, Tránsito y el CIAD para poder realizar los trámites correspondientes. Y salimos a ver y el carro estaba incendiando. Y apagamos el fuego, después de eso nos fuimos a... Empecé a sacarlas a los señores, el señor que estaba conduciendo estaba con el cinturón apretado, no podía salir. En Loja informó Marcela Constante Brito.